Los gobiernos de todo el mundo están muy preocupados por el aumento del precio de la energía, sobre todo porque temen que se produzcan revueltas sociales. ¿Esto qué significa? Pues hombre, esto significa que van a estar dispuestos a realizar inversiones, a conceder subvenciones a todas aquellas empresas y actividades que traten de acelerar la transformación de la energía procedente del carbono a la energía procedente de fuentes renovables. ¿De acuerdo? En este vídeo nosotros nos vamos a ocupar de un sector que se va a ver beneficiado extraordinariamente de esta transición de la energía sucia a la energía limpia. ¿De acuerdo? Y este es el objetivo de este vídeo. ¡Comenzamos! El próximo mes de noviembre, las líderes mundiales de todo el mundo se van a reunir en Glasgow, en la famosa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es muy sencillo, es alcanzar en 2050 emisiones globales netas de carbono a la atmósfera de cero. Es un objetivo muy ambicioso. ¿Esto qué significa en Roman Paladino? Bueno, lo único que significa en Roman Paladino es que están dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero. ¿Bien? Y esto de forma concreta, ¿cómo se va a llevar a cabo? Bueno, pues se tiene que llevar a cabo de la siguiente manera, es que no hay otra opción. En primer lugar, tienen que al menos duplicar las inversiones en energías renovables, pero este no es el objetivo de mi intervención. Tienen que invertir también en empresas que se dediquen a la captura de dióxido de carbono, pero este tampoco es mi objetivo. Tienen que invertir o favorecer la construcción de centrales nucleares, como estamos viendo en China, pero tampoco es mi objetivo. Tienen que invertir en iniciativas para obtener y transformar, obtener energía del hidrógeno, pero tampoco es mi objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Bien, yo me voy a centrar en un periodo de tiempo. Es en el periodo que vamos a considerar la transición de la energía procedente del carbono a la energía procedente de fuentes renovables. En este periodo concreto es en el que me ocupo. Más concretamente, quiero que tengan en cuenta el siguiente hecho. Actualmente, el 83% de la energía primaria que se consume procede de combustibles fósiles. Dentro de los combustibles fósiles podemos centrarnos en el caso del carbono y del petróleo. El carbono y del petróleo, cuando los queman, producen el doble de contaminantes que la energía obtenida a partir del gas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mientras se realiza esta transición de energía sucia a energía limpia, los gobiernos de todo el mundo van a favorecer el consumo de gas. ¿De acuerdo? Y para favorecer el consumo de gas, tienen que facilitar que el gas llegue desde los productores a los consumidores. Y para llevar el gas licuado, van a tener que construir exactamente oleoductos. Estamos viendo en Europa cómo se ha construido el North Stream 2 para llevar gas de Rusia a Alemania. Ahora bien, el problema que tiene Europa es que el 43% del gas que importa procede de Rusia. Y eso entraña un riesgo geopolítico muy importante. Por lo tanto, a nivel global, van a favorecer todos los países en que la energía o el gas procedente de los productores llegue a los consumidores final de la forma más cómoda posible. ¿Y por lo tanto qué se van a ver obligados? Pues obviamente se van a ver obligados a construir oleoductos. Este es el objetivo de mi vídeo. Las empresas que construyen oleoductos. Y ahí le dejo un ETF. Me refiero concretamente al ETF que tiene como mnemónico NOG. Echen un vistazo y hay una empresa que está muy bien. ¿De acuerdo? Y pondré su nombre al final de la publicidad. Un truco. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y que les vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias.